El Movimiento Sacerdotal Mariano Hacia principios de 1979 recibí del Movimiento Sacerdotal Mariano un itinerario programa de visita del Padre Gobi por varios cenáculos españoles y al descubrir que también figuraba Santander no dudé en asistir. Fecha 14 de junio, festividad de Corpus, lugar Santuario Mariano de Escalda de Vesalla regentado por los padres dominicos. A fin de confirmarme sobre ello y conocerlos por menores organizé con tiempo mis planes de visita y para mejor advertencia consideré importante otra visita precursora que llevé a cabo la de Don Plácido Ruilova del Comercio de Santander y propietario del mejor archivo documental en cintas magnetofóricas sobre los acontecimientos de Garabandal. Lo recibió en su propio establecimiento. Y fue tan amable que no solo suspendió el quehacer profesional sino también le brindó su ayuda personal en su coche. El mes coles 13 nos pusimos en camino Don Plácido, Don Manuel, el ingeniero que me llevó desde Pamplona y yo y al llegar a Las Caldas nos confirmaron la actuación del Padre Gobi pero aún no había llegado y con el fin de ese tiempo decidimos acercarnos hasta Puentenensa para saludar y conocer a Don Juan González párrico de Garabandal. Le sorprendimos saliendo del mismo templo mientras charlábamos le suplico autorización para celebrar la Santa Misa en Garabandal pues aún me encontraba sin celebrar. En principio me negó haciéndome recordar la norma existente pero poco después me propuso ¿y por qué no me celebras mañana a la una y así me evitas el que tenga que celebrar cuatro misas? Encantado le respondí no podía imaginarme que tan fácilmente y tan fácilmente y ahí me hubiera llegado una autorización codiciada celebrar con permiso en Garabandal abro María Polísica y con tan emoción mal contenida completemos la visita al mismo Garabandal a anunciar la novedad de Asagafín y encargar la comida en su propia casa una visita por el pueblo y regresamos a Escaldas quizás haya llegado ya el padre Gobi En todo este íntere del viaje nunca pude olvidar el roche de oro que tuvo el plácido la feliz ocurrencia de hacernos escuchar por medio del sistema cassette del coche algunas importantísimas grabaciones relacionadas con la causa de Garabandal interesante documental que ayudaría muchísimo hacia el final de ese enlace lleguemos a Las Caldas y nos llenamos y nos llevamos otra gran sorpresa el padre Gobi se encontraba ya y tras el aviso de nuestros tesores y los deseos bajó él mismo a saludarnos le acompañaba el padre Domingo Salesiano quien actuaba como intérprete pues es bien conocido que el padre Gobi solo se expresaba en italiano aunque el español lo entiende muy bien y aquí viene lo bueno nos da a entender que deseaba visitar Garabandal pero que desconfiaba del viejísimo 600 que lo había traído desde Madrid es un modelo que se usaba antiguamente los principios por llevarnos a ambos en el coche el día siguiente y quedarnos en recogerlos hacia las 10 Don Plácido no podía hacernos compañía en esta ocasión debido a un necesario desplazamiento el día 14 de junio festivo de Corpus Christi efectivamente Don Manuel y yo partimos a la casa sacerdotal poco después de las 9 nos esperaba ya de viejo de 4 los 4 rezamos en Santo Rosario con la advocación recomenzada en Fátima y en cada mi historia y a continuación charlamos la charla duró una hora y pico discurría sobre el tema de actualidad y por sendero de cielo que corto se me hizo el viaje no obstante tuve una preocupación que me molestaba y precisamente se le relacionaba con el Padre Gobi en un paréntesis le dije mire Padre Gobi yo tengo autorización para celebrar a Santa Misa en Garamandal y usted no como gesto manifestado pude interpretar que para él no era obstáculo no insistí debí imaginarme que la Divina Providencia jugaría un papel en el momento oportuno una vez más en esta ocasión por medio de María llegamos a Garamandal y subimos a los pinos creo que rezamos otro rosario a las 12 en punto el Padre Gobi recita recita el ángelus y a continuación nos sugiere la consagración sacerdotal a María incluyendo los sacerdotes y añadiendo también la intención de desagravio o las mises aquí que sin duda algunas las habrá providencialmente yo llevaba una fórmula manuscrita que todavía no había conseguido la impresión de 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 del proyectito entonces se me ocurrió escribir a mano que es la que tenía yo en el bolsillo y eso me sirvió para mutuamente leer y lo lloró muy bien en estos momentos muy bien llenos de significios santiliatis y unas fechas claves del misterio de la garabandad no guardará también la digna providencia algún significado especial en las elecciones de Eucaristía, sacerdocio, presencia mariana. Digo esto porque se me antojo que es demasiada casualidad que precisamente el fundador del movimiento mariano haya tenido interés en visitar los cospinos. Y miren ustedes en qué fecha el corpus. Pero sigamos, al acercarse a la hora de la misa, sería hacia la 1 al mediodía, allí estaba, íbamos a la sacristía de la iglesia y por detrás me seguía el Padre Gómez. Yo no sabía qué decir, pero tras fin de semana seguimos adelante y me di una sorpresa de la unidad. Y al llegar a la sacristía encontré a Don Juan. Oye, pues mía, precisamente ha venido aquí el Padre Gómez, que es el fundador del movimiento salvo del tal mediano. Y, ah, pues nada, que celebro contigo y está. Y estuvimos cuatro en el Palacio de Blanco, pero no teníamos las minas casullas ni las albas. No teníamos más que dos. Y nos las aportimos, una para mí y otra para el Padre Gómez. Y entonces, como yo era esto, pues presidido la misa, nosotros actuaban de observadores, nada más. El Padre Maleto y el Padre Lóñez. Pero estaba el Padre vigilándonos para que no cometamos, pues, errores y disparates o alguna alavanzada de la realidad. No, 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 no. Pero אנso, no, 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 no. Otra pasada de la realidad era bien. Y luego, después, cremoso decir, que la verdadera hopefully… No también es difícil. No, siempre, la línea providencia danse. Toda estaba en todo y a su tiempo llegaría el permiso del Padre. Acerca de la soledad nos pareció tan sencillo como admirable. La iglesia aliena, don Juan, se presentaría gustosamente para proclamar desde el mar. Mis criterios, las dos primeras lecturas. La juventud asustente amaneció en fotos y cantos. El predicador también contó lo mejor que supo y resplandece en el Corpus Cristo. El Padre Gobi siguió un perfil de castellano y con todo fervor el canon tercero, así como el resto de la misa. Así de sencillo y así de salud. ¿Qué más se podía exigir? Una fraterna comida, en casa de Serafín, nos encaminamos en las calles para escuchar las conferencias del Padre Gobi en la capilla venerada por la imagen de la Virgen. De Santa Luisa, desde el Santo Rosario, en el Corojo Final. El Padre Gobi El Padre Gobi